Muy buenas, soy J. Fulgen y os traigo mis conclusiones finales con el Samsung Galaxy Watch 4. Reloj inteligente, que ya os hago spoiler, que se ha convertido en mi nuevo reloj de cabecera, ya que en general me encanta. No es perfecto, pero en general funciona genial. Lo primero que destaca es su bonito diseño. Construido en caja de aluminio, cristal Gorilla Glass DX y plástico para la trasera, la verdad es que luce estupendo. Además, su tamaño es compacto y bastante ligero, por ende, pues muy cómodo de llevar. Eso sí, como ya dije, lo que me parece muy mejorable son las correas de silicona que trae de fábrica, ya que son tan rígidas que hace que el reloj no se ajuste bien a la muñeca y luego nos falle el sensor cardíaco. Pero lo bueno es que como trae correas universales de 20 milímetros, pues no hay ningún tipo de problema para sustituirlas por otras más cómodas. Parte trasera, donde también podemos ver, pues sus sensores, contando con sensor cardíaco óptico y también los electrodos para el electrocardiograma. Sensores que en general funcionan bastante bien. Viene con una pantalla Super AMOLED de 1,4 pulgadas y tan solo puedo decir que me encanta. La mejor pantalla que he visto nunca en un reloj. Se ve perfecta en cualquier condición y además el brillo automático funciona al milímetro. Se nota que hablamos de un dispositivo de Samsung. Por ponerle una única pega, pues que los marcos podrían estar un poco más aprovechados. Pero bueno, eso es un mal menor porque en general la pantalla es una auténtica delicia. Al igual que su manejo, ya que en general siempre se siente super fluido. En ningún momento he sufrido ningún reinicio ni ningún bloqueo. Siempre experiencia super fluida. Trae procesador propietario de Samsung, el Exynos W920. 1,5 GB de RAM y 16 GB de memoria interna. 16 GB de memoria interna válida para lo que queramos. Ya sean música, fotografías, rutas GPS, documentos... Vamos, cualquier cosa. También me parece perfecto para controlar nuestra salud y actividad diaria. Ya que lo hace muy bien en todos los aspectos. Monitorizando pasos, tiempo de actividad, calorías consumidas, con gráficos, también los kilómetros recorridos. Y ya digo que lo hace con bastante precisión. Y por supuesto también, pues con la ventaja de poder realizar electrocardiogramas y también medir nuestra tensión arterial. Características que Samsung limita tan solo para poderlas usar si tienes un smartphone Samsung. Pero os dejo pestaña para que veáis que fácil es activarlo para cualquier teléfono. Y la verdad que vale la pena porque funciona perfecto. Y también contando con el Body Composition, que es un análisis de nuestro cuerpo, al puro estilo de una báscula inteligente. Aquí nos dirá los niveles de grasa corporal y también los niveles de masa muscular. También otorgando datos bastante precisos. Viene con sistema operativo Wear OS 3.0. Y además la capa One UI de Samsung. Pero esto no es ningún tipo de problema. Ya que en general a mí me gusta mucho más que Wear OS básico. Ya que lo único que añade la capa One UI es mejoras y utilidades. Y no lastra para nada el funcionamiento del reloj. Contando incluso con la corona virtual, que es una auténtica pasada para navegar por el reloj. Es por ello que como asistente trae a Bixby. Llamar a Verónica. Vale, llamo al móvil de Verónica. El cual funciona genial, pero sin duda no es tan versátil como el asistente de Google, por ejemplo. Pero esto no significa que no podamos tener el asistente de Google en nuestro Galaxy Watch 4. Enciende la lámpara. Vale, enciendo la lámpara de escritorio. Os dejo también pestaña de cómo instalar fácilmente el asistente de Google en nuestro Galaxy Watch 4. Y por supuesto, pues con la ventaja de tener Wear OS y por ende poder instalar prácticamente cualquier aplicación en el reloj. Cosa súper valorada en un reloj inteligente. Ya que así podemos dejar el reloj a capricho. Y otra virtud de Wear OS, pues es la gestión de las notificaciones. Las cuales podemos leerlas todas y además leerlas por completo. Pero no solo eso, ya que también podemos responderlas fácilmente. Ya sea con nuestra voz, con emojis, vía teclado. O también con respuestas predefinidas, para poder responder con un simple toque. De lo mejor que existe para gestionar notificaciones. Notificaciones que, por otra parte, si tenemos un dispositivo, como en mi caso, con conexión 4G, podremos recibir incluso sin estar conectados al teléfono. Ya que bajo cobertura 4G seguiremos recibiendo las notificaciones. Al igual que las llamadas. Al tener micrófono y altavoz, pues podemos usar el reloj de manos libres perfectamente. Pero es que incluso podemos recibir y realizar llamadas bajo cobertura 4G. Yo lo tengo con la eSIM de Orange y perfecto. Tanto para llamadas como para datos. Y obviamente no tan solo posee conexión 4G. Tenemos Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda y NFC. Contando con Samsung Pay y también Google Pay. Para tener así todas las opciones. Funcionando todo perfecto y además con muy buen alcance. Para el deporte también me ha gustado mucho. Ya que su software es bastante aceptable. Viene con GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU y hasta barómetro. No es el mejor GPS que he probado, pero en general bastante correcto. Os dejo también pestaña de un vídeo específico que hice sobre el GPS de este reloj. Porque se puede hablar largo y tendido ya que está lleno de posibilidades. Y ahora vamos a su punto más crítico. Que es su autonomía. Viene con una batería de 361 mAh. Y la verdad que lo máximo que he conseguido ha sido un día y medio. Pero eso sí, día y medio de uso intensivo y sin necesidad de activar el ahorro de energía. Por lo tanto, es solo cuestión de acostumbrarse de cargar el reloj prácticamente a diario. Lo bueno que en poco más de una hora se carga por completo. Cargador inalámbrico que sin duda es la mejor opción y es el que deberían de traer todos los relojes inteligentes. Por lo tanto, podríamos definir su autonomía tan solo como suficiente. Y ya vamos a ver la aplicación porque tampoco tiene desperdicio. Para gestionar el reloj precisamos de dos aplicaciones. Una para la salud y luego otra para todos los ajustes del reloj. La de salud es Samsung Geal. Donde se sincronizan todos nuestros datos de actividad diaria. Y ya digo que aporta un montón de información. También en este aspecto, el mejor Wearos. También tenemos todo el historial de nuestras actividades deportivas. También los datos de nuestro sueño. El cual lo hace también bastante bien. Aunque hay que mirarlo con detalle. Porque nos dirá primeramente el tiempo de descanso total. Pero luego nos dice realmente las horas de sueño. Y como siempre, detallado por sueño profundo, sueño ligero, sueño REM. También los datos de nuestra composición corporal. La frecuencia cardíaca. La cual está activa en segundo plano durante 24 horas. Y así podemos tener un control total de nuestro corazón. El monitor de estrés. Y también el oxígeno en sangre. El cual, igual que el ritmo cardíaco, está 24 horas al día activo. Y así podemos tener un control total. Ya digo que es súper completo para monitorizar nuestra salud. Y por supuesto también, pues, con los datos de nuestra tensión arterial. Y también los electrocardiogramas. Que ya digo que lo hace muy bien. Y para los ajustes del reloj, precisamos la aplicación Galaxy Wear. Y a pesar de que el reloj trae sistema operativo Wear OS. Esta aplicación no tiene nada que ver con la aplicación que conocíamos de Wear OS. Esta está a otro nivel. Ya que trae muchas más opciones. Tenemos como primera opción la esfera de reloj. Donde tengo que decir que me ha encantado. Ya que las que trae de fábrica son una pasada y son súper personalizables. Aunque también tengo Fazer instalado. La verdad que lo he gastado muy poco. Porque las que vienen de serie me encantan. Porque ya digo que tienen infinitas posibilidades de personalización. Tenemos modelos predefinidos. Podemos cambiar los colores de las funciones. Elegir cada función a capricho. Incluyendo algunas donde podemos colocar de fondo cualquier fotografía. Luego tenemos para modificar el orden del menú. Donde podemos poner cada icono a capricho en la posición que queramos. También para personalizar los widgets. Donde podemos modificar el orden. Pero también agregar o quitar widget. Al igual que el panel de accesos directos. El cual también podemos configurarlo a capricho. Luego tenemos los ajustes del reloj. Donde tenemos infinidad de opciones. Desde aquí podemos controlar todos los ajustes del reloj. Y la verdad es que me parece una auténtica pasada. Desde donde incluso podemos activar la pantalla siempre encendida. Cosa que no recomiendo. Ya que así sí que no nos llegará el reloj a final del día. Y otra opción que me ha parecido una completa locura. Es poder gestionar todas las aplicaciones desde el propio teléfono. Desde aquí podemos detener la aplicación. O incluso desinstalarla. Sin necesidad de tocar el reloj. Y otra característica genial. Es poder administrar desde aquí todos los archivos del reloj. Ya que en otros dispositivos con Wear OS. Pues necesitamos instalar aplicaciones de terceros. Para intercambiar archivos con el reloj. Y aquí pues podemos añadir tanto música como imágenes. Directamente desde su propia aplicación. Ya digo que la aplicación me parece una pasada. Porque viene repleta de opciones. Reloj inteligente que a día de hoy se puede conseguir. Por incluso menos de 250 euros. Y la verdad que como he dicho antes. En general me encanta. Ya que está repleto de posibilidades. Y en general todo funciona como toca. Eso sí. La única pega. Pues lo que suele pasar con los productos de Samsung. Que si lo compras recién salido al mercado. Pues te tocará pagar siempre un sobreprecio. Ya que posteriormente se devalúan bastante rápido. Por lo tanto lo más aconsejable. Pues hacer como yo. Comprarlo unos meses después del lanzamiento. Y así ahorrarte bastante dinero. Y nada más. Chau.